Hola, soy Raquel y hoy vamos a hacer cinco ejercicios con Diego y con Nico. Va a ser el primero, saltos tijera, ahí. El segundo, van a ser saltos para adelante y para atrás, ahí. El tercero, saltos tijera alterno, ahí. Y, ¿vale? El cuarto, saltos de derecha a izquierda, así. Y el quinto, van a ser patadas, ahí. Bien, chicos. Fácil, entonces. Venga, pues nos preparamos, que empezamos. Venga, ahí. Vamos. Venga, bien arriba los brazos, choquen las manos. Venga. Venga, ahí. Venga, chicos, muy bien. Venga, tres, dos, uno y paramos. Venga, descansamos. Fácil, ¿no? Venga, bien. Bueno, ahora son saltos. Adelante y atrás. Sigue, venga, nos preparamos, soltamos ahí las piernas. Que vamos a empezar. Y venga, preparados. Venga, yo. Venga, va. Atrás, adelante. Tras, adelante. Venga, ahí. Tras, adelante. Venga. Bien, ahí. Venga, chicos. Venga. Último salto. Venga, descansamos. Bueno, bien. Vale. Ahora, saltos, tijera, alternos. Venga, soltamos las piernas. Llevamos unos cuantos saltos. Y ya vamos preparándonos para empezar. Venga. Preparados. Y empezamos. Venga. Ahí. Bracos, venga, arriba. Dobrando las rodillas. Venga, ahí, chicos. Muy bien. Venga. Venga. Venga, muy bien, chicos. Venga, venga. Tres, dos, uno. Venga. Paramos. Descansamos. Ahí, muy bien, Diego. Cortamos las piernas. Venga. Y saltos. De derecha a izquierda. ¿Vale? Con una pierna. Ahí. Venga, nos preparamos. Que nada. Empezamos. Venga, preparados. Venga, va. Esa. Izquierda. Venga, ahí. Venga, muy bien, chicos. Ahí. Venga, ahí. Aguantando bien el peso en la pierna. Venga. Bien. Venga, salto. Venga. Tres, dos, uno. Y paramos. Venga, muy bien. Venga. Solo nos quedan patadas. Pero para este hay que ponerse serios. Hay que estar con mala leche. Venga. Soltamos ahí bien. Setemos en el papel. Y... Venga, vamos a empezar. ¿Preparados? Y patadas. Venga, ahí. Venga, las patadas. Ahí, los brazos arriba. Venga, chicos. Serios ahí. Venga, patada. Venga, muy bien. Venga, hay más. Serio, Nico. Venga. Tres, dos, uno. Venga. Bueno, bien, chicos. Bueno, entonces, si no estáis cansados, lo podéis repetir. O si no, ver más vídeos en nuestro canal de YouTube. Así que muchas gracias. Venga, chicos, nos vamos a despedir. Venga. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! Gracias.